El Seminario Regional de la Educación y el Cuidado de la Primera Infancia, Desafíos para las Políticas Públicas, constituye una iniciativa conjunta entre la OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la CLADE, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, en alianza con EDUCO y con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente. Este seminario constituye una propuesta formativa específica destinada a brindar ciertos conceptos y herramientas fundamentales, herramientas claves para la planificación y la integración de planes, de programas, de políticas dirigidos al cuidado y a la educación de la primera infancia, en particular focalizado entre el nacimiento y los cuatro años. Se van a abordar ciertos conceptos centrales vinculados al papel de las políticas públicas en la concreción de los derechos humanos y al sentido pedagógico, social, político de la educación y el cuidado en los primeros años de vida. Este seminario está dirigido a responsables gubernamentales, a equipos profesionales, a trabajadores del sector de la salud, de desarrollo social, de educación y a legisladores, a investigadores, a docentes y a integrantes de la sociedad civil. El equipo docente reúne especialistas de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Uruguay, de España que han sido o son miembros del Comité del Niño, de Derechos del Niño, de organismos mundiales y de regionales como por ejemplo la UNICEF, UNESCO, el Instituto Interamericano del Niño, la OMS, la OPS, también de distintas universidades, así como exfuncionarios de gobiernos de la región. Será un placer concretar ricos intercambios con todos y todas a efectos de constituir una verdadera comunidad latinoamericana de trabajo comprometida con el fortalecimiento de la protección del derecho humano a la educación y al cuidado y al desarrollo integral de la primera infancia. Los esperamos y las esperamos.